Hace dos años que se abrió esta sede. Anteriormente, como nosotros tenemos referente en cada localidad, nos iban prestando, por ejemplo, en San Clemente, el hotel nos daba las instalaciones para hacer las reuniones. Acá en Las Toninas lo hacíamos en la biblioteca. En Santa Teresita, el Club de Leones nos cedía el salón para hacer las reuniones también. Bien, en Mar de Ajó íbamos a la Escuela Científico Basilio que nos daba su salón para las reuniones que hacemos nosotros mensuales. O sea que estuvimos deambulando tres años, mes a mes, en cada localidad hasta que pudimos conseguir esta sede, mejor dicho, este inmueble, para tener la sede propia. ¿Y aquí qué tipo de actividades desarrollan? Nosotros acá hacemos desde talleres, todos talleres para artesanías, para las personas con discapacidad durante todo el año. Vienen ellos, practican, hacen, e incluso ellos hacen sus propios artículos que después, en temporada, ellos los exponen en el salón de artesanías y ahí lo recaudado es de ellos. La institución no queda con nada, sino que es para la persona con discapacidad. Los viernes funciona el Vida Sana, que es un grupo para las personas con obesidad para que puedan mejorar su calidad de vida. Y después damos siempre las charlas mensuales, los asesoramos, hablamos de las leyes de discapacidad para que la persona esté informada, para que la persona sepa qué derecho le corresponde y qué es lo que tiene que pedir que por ley está. El nivel cada día va creciendo más, tal es así que al estar suspendidos los programas que abastecían a ese tipo en particular, bueno, acuden a nosotros y nosotros tratamos de resolverlo. Resolverlo, una de las problemáticas del tema con el banco ortopédico, desde prótesis, silla de rueda, cama ortopédica, todo ese tipo, desde un banco de medicamentos que está en Buenos Aires, tratamos de que las personas que nos recurren a nosotros traérselos contra su correspondiente receta. Y el tema de las pensiones, estamos luchando para que se restituyan las 260.000 que este gobierno sacó. Hacemos distintas manifestaciones en la capital federal, ya se han restituido 5.000, faltan 255.000. Y no vamos a parar hasta que nos devuelvan las 260.000 pensiones que se le han sacado. Yo no estoy en contra que la persona con discapacidad, o sea, se la analice, se la vea, se le haga un nuevo examen, si reúne las condiciones o no, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en la forma en que se sacó de un día para otro. Fue una persona con discapacidad visual y se encontró que no tenía depositada su pensión. O sea, ese fue el colmo mayor de que han hecho estas nuevas autoridades. Tenemos un proyecto que estamos trabajando muchísimo con el tema de accesibilidad. El tema de la bajada a playas que no existen. El tema del transporte, que sea accesible, porque el transporte, si bien está en buenas condiciones, no es accesible para las personas con discapacidad, ni para los adultos mayores, ni para una mamá con un bebé. Porque no puede subir, son escalones altísimos, son colectivos de hace 30 años atrás. Aunque sean nuevos, pero están con el diseño no universal. O sea que estamos luchando para que los transportes sean accesibles, que tengan sus correspondientes rampas. ¿Cómo los ubican? Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que se llama Discapacitado de la Costa. Tenemos el grupo de miembros, que también se llama Discapacitado de la Costa, que lo pueden buscar en Facebook. Tenemos nuestro número telefónico, que es 011-1566-430904, donde estamos las 24 horas a disposición para atender cualquier consulta de cualquier persona. La dirección está en Las Toninas, en calle 36, esquina 5. Nosotros funcionamos, por lo general, por la tarde, de 16 a 20.